La Municipalidad de Alicantén y su administración encabezada por el alcalde Marcelo Fernández Vilos, tiene el agrado de invitar a cada mujer que disfruta la esencia de la maternidad a celebrar el Día de la Madre. La celebración será en el Gimnasio Municipal de Alicantén, este domingo 8 de mayo, desde las 17 horas, y contará con la presencia del grupo uruguayo Los Siracundos en Vivo. Habrá buses de acercamiento desde el cruce La Higuera Alicantén a las 16 horas y desde el puente Pichibudis Alicantén a las 16 horas. En Alicantén se celebra el Día de la Madre, junto a Los Siracundos. Alicantén, mejor para ti.